Con el objetivo de realizar un plan de trabajo para mejorar los proyectos de reforestación en la provincia de la Convención y elegir posibles áreas con plantaciones forestales comerciales, funcionarios del CERFOR y la Municipalidad Distrital de Echarati realizaron visita de campo al sector de Moyo Monte, lugar donde años atrás el gobierno local ejecutó un proyecto forestal con pino en una extensión de 96 hectáreas aproximadamente. Previo a la salida de campo, el alcalde distrital de Echarati, señor Oswaldo Torres Cruz, dio la bienvenida a la delegación del CERFOR, dirigido por el ingeniero Fabio Ríos Bermúdez, director general de Política y Competitividad del CERFOR de la ciudad de Lima, y el ingeniero Ronald Chancazanampa Medina, administrador técnico forestal Cusco, así como especialistas en plantaciones forestales y empresarios de madera del Departamento de Cajamarca. El distrito de Echarati viene realizando estrategia con CERFOR para iniciar la segunda etapa de plantaciones forestales, trabajar el manejo de las áreas reforestadas y sobre todo proteger las fuentes de agua en la cuenca de cabecera, asimismo aprovechar las ventajas que ofrece el Registro Nacional de Plantaciones Forestales y la transacción de los bonos de carbono. Estos suelos que ustedes pueden observar ahorita, ya de una otra manera se han recuperado, pero antes que intervengamos era terrible, eran suelos áridos, era pajonal, no crecía nada, eran suelos que habían sido explotados con el tema de la ganaría, había ganaría por esta parte, había el tema de producción de coca, entonces eran suelos terriblemente pobres, entonces de otra manera han ido recuperándose porque la creación de esos proyectos ambientales han tenido la concesión de la protección del medio ambiente, la recuperación de los suelos, la recuperación arbórea de estos suelos que estamos viendo ahorita. Entonces justamente nuestra preocupación era eso, que la convención ya tiene buena cantidad de áreas forestales y no hemos sido considerados en ese programa, quizá estemos todavía a tiempo, no sé qué documentos tengamos que hacer o qué trámites tengamos que hacer para ser considerados dentro del programa Bosques. Nosotros hemos contratado a un equipo formulador del proyecto, está compuesto por tres personas y esperemos que en este trimestre ya tengamos la propuesta concluida para ser ingresada para que siga con los siguientes pasos para poder tener el proyecto en ejecución. Lo mismo podríamos hacer acá, con Cusco. Creo que de repente, claro, mañana de repente podríamos ver cómo coordinamos para que entre el municipio y Cerfor podamos organizarnos y formular un proyecto similar para promover las plantaciones forestales en toda la provincia, por ejemplo. Teniendo a la población interesada y a las autoridades también interesadas podríamos organizarnos y ver cómo entre ambos, el municipio y el Cerfor podemos financiar esta primera fase de formulación de un proyecto y sea un proyecto específico y también con el apoyo del sector privado porque los proyectos siempre tienen que tener una orientación comercial siempre tienen que apuntar a proveer algún producto al mercado no hay que reforestar por reforestar. Los bosques de pino en el distrito de Charati producen oxígeno purifican el aire, evitan la erosión, mantienen ríos limpios captan agua para los acuíferos, sirven como refugios para la fauna regeneran los nutrientes del suelo y mejoran el paisaje. Venimos haciendo un trabajo articulado en realidad desde la Municipalidad Distrital de Charati los funcionarios de Cerfor que hoy día han estado acá observando monitorando los bosques de pino que tenemos los frutos de ello tienen que ser acuerdos concretos en beneficio de los bosques que tenemos acá para poder continuar con el tema de la ampliación de la frontera forestal tenemos el tema del registro de las plantaciones forestales lo que siempre hemos hablado, creo que cada vez que hemos ejecutado es el tema de los bonos de carbono para ello se ha conversado, se ha dialogado y era necesario hacer esta evaluación de estos bosques en campo y creo que la decisión, la disposición de la autoridad ha sido clara que en el distrito de Charati tenemos que entrar a la segunda etapa de plantaciones forestales porque aún nos queda áreas nos queda áreas por reforestar pensando evidentemente en el manejo y el cuidado del medio ambiente y la protección, lo más importante el tema de la protección de las fuentes de agua esta visita que nos hace de Cerfor esto es una sorpresa para nosotros Cerfor viene mediante del señor alcalde que es de nuestro distrito de Charati los ingenieros están trabajando ahorita y muy bueno la visita Cerfor que nos hace ahora que hemos ido como pasantía pero ahorita nosotros estamos muy contentos que el resultado, que nuestra reforestación ha resultado bien durante ocho años que hemos visto ahora y los restantes nos faltan y queremos trabajar más Bueno, hemos venido porque el director ejecutivo del Cerfor estuvo aquí hace unos meses para un evento de, para promover las plantaciones de bambú y nos comentó el potencial que había para poder formalizar las plantaciones forestales que se habían realizado en el ámbito del distrito de Charati motivados por las autoridades distritales y también con la muy buena participación de la población local entonces hemos venido para visitar, conocer las plantaciones hemos visto que estas áreas estamos hablando de alrededor de 9.000 hectáreas reforestadas con vino apátula en áreas donde antes prácticamente ya no eran aprovechadas con un suelo bastante degradado y hemos podido observar que el suelo se ha recuperado hay una buena capa de suelo que se está formando existen también hongos que se forman con las micorrisas que generan los pinos y que también son comestibles y pueden ser cosechados y también puede ser un ingreso para las comunidades locales entonces estamos hablando de plantaciones de alrededor de 10 años aproximadamente que están en formación y que yo calculo que a partir de unos 3 años más pueden ser aprovechados para diferentes fines que nos ofrece el bosque ahora una forma de formalizar estas 9.000 hectáreas que tienen es solicitando una concesión para plantaciones forestales y luego de ello a través de un plan de manejo que presentan por la concesión para plantaciones forestales ellos podrían hacer un aprovechamiento de acuerdo a la ubicación de las plantaciones pueden hacer un aprovechamiento del recurso forestal maderable y no maderable el estado peruano no otorga propiedad sobre tierras que les llamamos forestales o de protección sin embargo a nivel nacional hay más de un millón de familias que están en esta situación y que muchas realizan actividades productivas como café, cacao algunas tienen plantaciones forestales dentro de sus predios y que con esta nueva ley forestal se permite su formalización o darles la seguridad jurídica y es a través de un contrato es un contrato entre la familia y la autoridad forestal el contrato lo que busca es que a esta persona se le reconozca el derecho de uso sobre la tierra entonces se vuelve una persona formal accede a la seguridad jurídica y también a la posibilidad de que acceda a créditos a que acceda a programas de asistencia técnica del estado o a bonos o incluso a préstamos en los bancos porque es un título habilitante que te da la posibilidad de que tú funciones como un privado que tiene la posesión o la propiedad y con eso ya el estado te ve como un formal y así también las entidades crediticias por ejemplo bueno lo que ustedes han hecho acá es el comienzo es algo similar como lo que hicimos en Cajamarca y toda actividad nueva en un lugar seguramente por la falta de experiencia y el conocimiento no se hacen bien las cosas pero con la dinámica del trabajo y eso va a ir mejorando si ustedes siguen haciendo las labores agriculturales adecuadas correspondientes después del crecimiento es bueno lo que falta es mejorar la calidad de la madera y también cuando uno hace la poda los árboles crecen más rápido tanto en altura como en diámetro ¿por qué? porque cuando uno no poda la parte inferior ya no tiene luz del árbol y solamente la parte superior y esa parte superior es la que va a producir la fotosíntesis o sea el alimento del árbol y como tal la gran parte de la fotosíntesis que viene a ser el crecimiento del árbol es consumida por las ramas inferiores que ya son de mayor diámetro y de mayor tamaño entonces y eso es lo que uno debe preocuparse en que lo que produce la parte superior del árbol la fotosíntesis se vaya al tronco para que crezca en diámetro y en altura el árbol y no se vaya en ramas y eso se logra con podos no se logra con muchas cosas además de que cada uno puede subir el árbol y eso se cae enzúa las van a pasar no se van a таким nos van a quedar ¿ затancias ya un capa 1 2 2 2 1 2